Gracias amigos y amigas, compañeros y compañeras, por continuar con nosotros en Así es Nicaragua. Hace poco estuve en el Centro Cultural Managua, visitando al compañero Luis Morales, él es el codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, pero ahí nomasito está el taller del profesor Raúl Valverde. Da clase de pintura, tres días a la semana, está en el segundo piso del Centro Cultural y vimos alumnos avanzados, alumnos y alumnas. Felicito al profesor Valverde, primero porque es un profesor de años y sabe dar clase, y segundo es un artista plástico, ahí están sus obras, y como profesor ha echado raíces, entonces tiene alumnos y alumnas. En este momento hay una muchacha que está trabajando el dibujo, está haciendo un dibujo de Alexis Arguello con Román González Chocolatito, y lo lleva muy bien, orientada por el profesor Raúl Valverde. Te vimos una niña que estaba haciendo un abstracto, o un niño, un figurativo, en fin, tiene varios alumnos. Esa vez, y en esta visita noté cómo el profesor da las clases y los alumnos aprenden. Así que felicitaciones a Raúl Valverde, amigo y profesor de las artes plásticas. Ahora continuamos en Asís, Nicaragua. Ahora nos vamos por los caminos de la tradición ancestral. Conozcamos la procesión del Señor de los Milagros. En un altar de flores se encuentra la cruz, el madero sagrado. En sus contornos, flores, sartas, penacho de flores, frutas tropicales, verduras. Cada primer jueves del mes es en florada la Santa Cruz, actividad que está a cargo del mayordomo o mayordoma y su cofradilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estamos con la patrona María Bernabela Muñoz García. Aquí, en el corazón de Monimbó, cerca del Calvarito. Aquí está alojada en su casa la cruz sagrada del Señor de los Milagros. María Bernabela es historia en esto de las tradiciones. Ya tiene muchos años. Ella y su familia son devotos. Están entregados a mantener la tradición. ¿Qué significa para usted esto, María Bernabela? Una alegría, una emoción. Tengo 35 años de andar sufriendo con este hombre. ¿35 años? Sí. Y a los 35 años cumplió su deseo de ser su patrón. Estoy propuesta. Yo le he dicho a mi señor, si tú te lo vas a llevar, llévetelo. Y si me lo vas a dejar, déjeme. Pero yo, mi cruz no sale de aquí. Hasta que salga, como lo dice el juramento, fecha cumplida. Bueno, nosotros nos hemos fijado en que hemos tenido el cuidado de ver la tensión que tiene María Bernabela con la cofradilla. Desde el día que se instaló, el día que venimos, estaban en ese momento los rezos. Luego se instaló en un cuarto especial la cruz del Señor de los Milagros. La trajeron con flores, con sarta de flores, con ramos especiales. ¿Cuántas mujeres son las que integran el cuadro? Somos seis. ¿Seis? A ver, ¿quienes somos? La patrona soy yo. La compañera patrona, este... Creo que es la Caminito de Gloria, ¿verdad? No, Chepita Castillo. Ah, sí. Chepita Castillo, sí. La compañera tenienta, la patrona tenienta. De allí la Caminito de Gloria es la siguiente caminito. De allí, este, Rosa Machado, la segunda. Y la tercera, Anita García. Una cosa importante, que es que solo mujeres integran el cuadro. Sí. Solo mujeres. ¿Qué será? Porque es como la cruz de Sagrada. Aquí, en el altar, está rodeado de flores. ¿Qué flores son las que se les ponen a la Sagrada Cruz? De todas. Para darse a las rosas, que son esos alambres, que están allí, se les pone de todo. Albajaca. Este, la floreza Juanjoche. Mayita. Todo eso se hace en unos moñitos. Albajaca. Este, Pascuita. De todo lleva. De la que está en la temporada. Sí. Una carrerita de cada uno. Sí. Cuando no alcanza, entonces compramos corozo. Y se dobla. Esta es una tradición, ¿verdad? Un amor de cristianos que me enseñaron mis padres. Y eso es lo que ellos me enseñaron. Y es una tradición que mi Dios me la hace sentir en mi sangre. Nosotros lo criamos en este, en esta tradición de nacimiento de mi mamá, porque mi mamá era una señora muy católica. Sí, ella, ella, desde que ella falleció, tiene 18 años de muerte y ya dijo que muriéndose ya que nosotros siguiéramos las tradiciones. Y entonces, usted sabe, la fe. Cargarme, por ejemplo, de la guasila, que ellas me van a traer las flores, para entregárselas a doña Bernabé. ¿Usted hace un poco de cuadro? Sí, porque tengo que recibir a unas niñas, por ejemplo, que son aguasilas. Entonces, cuando ellas me traen las flores, yo voy para donde doña Bernabé, a entregarle esas flores, para hacer las artes que se van a llevar para el Calvario. Con este gozo me siento ser miembro, porque nosotros no es de ahorita, sino de hace más de 20 años que mi papá fue mayordomo del señor de Nazareno. Nosotros sentimos muy agradecidos al señor, que lo que le pedimos el señor nos concede. Y mira hasta donde vamos, pues ahí vamos. Yo veo que aquí ustedes son mujeres que se dedican al trabajo en la catamal, de la cabeza de chancho. Nosotros, vea, en todos, gracias al señor, pues podemos un poquito. ¿Qué es al guasila menor? Bueno, donde uno carga los piecitos, con la gran fe que uno tiene de la cruz. Cuando nosotros, los toca las enfloradas para en mayo, después viene Semana Santa, ya todo eso lo hacemos, hacemos una catamal, poquito de rosquilla. Yo soy la más pobre del cuadro, yo soy la más pobre y ahí con lo poco que yo hago, hago todas mis cositas que tengo que hacer. No tengo ayuda de nadie, solamente yo me pongo a trabajar para recoger. La limona que pide la patrona es por aparte y el gasto que yo tengo es por aparte. Esta es una tradición con toda la reminiscencia indígena. Aquí se devela la cultura ancestral frente a la cultura europea. Se nota en la sarta de flores que cargan los promesantes, una serpiente emplumada simulando a Quexacobal frente a la cruz. Una larga sarta de flores. Y proyectando la sombra en el piso, también se nota un serpente. La cruz es un símbolo cristiano que trajeron a la cruz. No eran los españoles, los conquistadores. Y Quexacobal ya existía aquí, en estos contornos. En esta procesión se funden. El símbolo de la cruz para los cristianos es la religión católica, pero para los indígenas es el agua. Aquí se interrelacionan ambas culturas. Los fieles cargan la santa cruz. Promesantes van con la sarta de flores. Sartas que miden más de 50 metros. En el centro de la procesión de la cruz. El símbolo de la cruz. Estoy desde la carretera que va La Boquita, en Diriamba. Tengo el fondo de la Basílica de Diriamba. Y esta ciudad le hace honor al cacique Diriangein. Este es cuna de grandes bailes. De grandes como El Toro Huaco, El Gigante y El Teatro El Huehuense. Voy a empezar con Ronald Abut Divas y su balea folclórico nicaragüense con más de 45 años de trabajo artístico. Ronald Abut vive aquí en Diriamba. Es un orgullo. Es miembro del Consejo Municipal. Vamos a empezar con su pieza, que es su carta de presentación. El Toro Huaco. El Toro Huaco. El Toro Huaco. El Toro Huaco. Gracias por ver el video. 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 Y en el video. Y para un artista, vestuario, y en el video. Gracias por ver el video. Desde un momento, vamos a continuar, vamos a continuar con más cultura,